Bueno, pues tenía razón de ser o no y después llevarlo a cabo. No se ha hecho así, se ha saltado el procedimiento. Yo creo que aquí ha habido una presión donde no tendría que haber habido una presión política que en lo jurídico, en el poder judicial, nunca debe de estar contaminada, pero aquí hay una prisa porque son las elecciones y eso es otro tema. Y nuevamente el tema político creo que ha contaminado al tema jurídico. De todas formas, Javier, si me permites decir fuera un poco ya de lo jurídico, a mí, mi opinión personal es que no creo que se arregle nada paseando a muertos, incluso aunque los muertos sean dictadores de un bando o de otro. Yo pienso que realmente la reconciliación que en España se necesita no se va a arreglar enterrando o desenterrando a Francisco Franco en este caso, porque no siempre va a haber una cuita posterior. Pienso además que en España muchos de los españoles que hoy pueden estar a favor, en ese gráfico salía, que los que han nacido después del 75 son los que parece que están más a favor, curiosamente son los que no han conocido el régimen franquista ni al propio Francisco Franco. Y sin embargo lo que se hace...